10 nuevos proyectos, seleccionados en la convocatoria Tecnoemprendedores, lanzada a principios de año, comenzaron a formar parte de la incubadora de empresas de la UNC. La característica común a todos es que son de alto know-how, o sea, proyectos con ideas de empresas de base tecnológica, o sea, proyectos bien tecnológicos, y van desde programas para el desarrollo de software, o proyectos relacionados con las TICs y con la tecnología de la información, hasta proyectos relacionados con productos para el área de la medicina, o servicios para las energías renovables, servicios para procesar la información satelital, etc. El abanico de proyectos es muy variado. Hasta el 6 de noviembre se podrá visitar la muestra de fotos Paisaje Tiempo Mar, en la Fotogalería de la Facultad de Ciencias Económicas. El sábado 12 de octubre es el Día Internacional de la Observación Nocturna de la Luna. Para celebrarlo, el Observatorio de Bosque Alegre de la UNC estará abierto para observaciones nocturnas el domingo 13 y los dos últimos sábados del mes. Y esencialmente lo que busca es, bueno, fomentar que la gente vea hacia el cielo y que aproveche una de las situaciones en la que la Luna está mejor, que es cuando está creciente, ¿no es cierto?, que es un mejor momento para observarla a la Luna. Y bueno, que la gente un poco vea y saluda lo que es nuestro satélite más cercano. Estudiantes del último año del secundario visitaron la Escuela de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en el marco de las Jornadas de Puertas Abiertas que se extenderán durante todo el mes. La Jornada de Puertas Abiertas de esta Facultad es la invitación que se hace todos los años a que los estudiantes de enseñanza media se acerquen a conocernos, a conocer nuestra facultad. Muy contentos porque hemos tenido un eco importante por parte de chicos del secundario, sobre todo de escuelas técnicas. Tomás, cuéntame qué te pareció esta experiencia de haber venido a la universidad. Muy buena, muy instructiva, nos conocimos lo que es esta universidad, está muy buena la verdad. ¡Gracias!